Argentina es grande y los ambientes productivos también, hay mucha diferencia entre zonas y zonas, obviamente como compañía cuando desarrollamos un producto tratamos de tener representadas todas estas situaciones a nivel de lote para tener las mejores recomendaciones y conclusiones, pero es tan dinámico el cambio, la problemática digamos, por ejemplo el caso puntual de Malezas va avanzando de una manera tan importante que siempre tenemos que estar haciendo cosas nuevas y como compañía nos exige para tener nuevas respuestas año a año. En cada lote hay una situación particular que siempre depende del manejo, depende de la situación de cómo viene siendo manejado ese campo, si es un campo que viene bajo el modelo de arrendamiento o es un campo propio, hay muchas variables en juego y obviamente como arista tenemos que estar preparados para tener la mejor recomendación en cada una de esas situaciones. Nosotros como decías vos, cuando preparamos un proyecto, invertimos en el desarrollo de un nuevo producto para el mercado, tenemos que tener en todos estos ambientes más representativos a nivel productivo, tenemos que estar haciendo trabajo para llegar con una buena recomendación independientemente de la información que uno tiene que estar generando desde el punto de vista de eficacia y de registro. Así que ahí tenemos un equipo de campo en todo el país distribuido en las distintas zonas para poder acompañar todo esto de desarrollo siempre en conjunto con los técnicos de estas instituciones que vos mencionabas y también con la fuerza de venta de nuestra red comercial. Vimos en los últimos años de una serie de adquisiciones, Arista, digamos hoy bajo el nombre de Arista, y como que si uno mira la compañía hace 4 o 5 años atrás, eran distintas compañías, la más emblemática era Chemtura, que fue una empresa muy importante en el país, y bueno, hoy estamos con todo ese portfolio unificado y tenemos un portfolio bastante completo, no solamente digamos de lo que es protección de cultivos, sino también lo que es productos para bioestimulación o biocontrol. Tenemos una marca a nivel global en Arista que es Pronutiva, que engloba todos estos productos de protección de cultivo y también lo que es biocontrol. Entonces, bueno, es una herramienta diferencial, entendemos para nosotros importante en el mercado, porque no hay compañías que puedan ofrecer una oferta integral por cultivo donde vos tengas lo que es un buen control de malezas, un buen tratamiento de semillas, o un control de enfermedad con un fungicida foliar, sino también el uso de un biostimulante en distintas etapas de desarrollo del cultivo, donde vemos que hay una respuesta positiva en el uso de este tipo de productos, en lo que es rendimiento o calidad, al final del día. Hoy la industria a nivel global está viviendo cambios importantes a nivel de fusiones, adquisiciones. En ese sentido, Arista, al haber invertido este último tiempo en adquisición de algunas compañías, sobre todo de biosoluciones, ha generado un diferencial en el mercado. En países no muy lejanos a los nuestros, como puede ser Chile, Brasil, Colombia, México, hay un trabajo realizado estos últimos años donde se han detectado muy buenas experiencias a nivel de campo y hay un diferencial, digamos, de Arista que puede llevar al agricultor de manera muy consistente. En Argentina estamos en ese camino, estamos con muy buenos trabajos en estos últimos años de llegar con estos programas productivos en distintas zonas del país, donde tenemos muy buenas experiencias en arvejas, en maní, en cebada, en papa, distintos cultivos, no solamente extensivos, sino intensivos. Y realmente para nosotros es una satisfacción porque vemos también que hay un segmento de la redistribución interesada también en la diferenciación y en ofrecer algo diferente, en un mercado que tiende también a la comoditización, creo que es importante buscar el diferencial. Y por otro lado, hay un productor interesado en probar estos productos, ¿no? Y tener beneficios adicionales a los que venía teniendo con nosotros.